Bueno, cada uno elige festejar los 50 como quiera. Sí. Y Jennifer Aniston no se guarda nada. No se guarda nada y dijo, ¿sabes qué? Están diciendo, así estamos. Yo te muestro todo. Te siento para ver esto. Sí, a ver si lo hace, quedate tranquilo. Ahí está, ahí está. En sus casas también tomen asiento porque la van a ver a Jennifer Aniston en topless. Posó así para la tapa de una revista hace 50 años. Recordemos que en el último cumpleaños de ella, cuando cumplió 50, estuvo Brad Pitt. Sí. Se vienen cruzando en el último tiempo bastante seguido. Hay una sospecha, un rumor de que el amor nunca se terminó. Sí. Que donde hubo fuego, cenizas quedan y que está muy cerca, siempre muy cerca. Bueno, en este momento dicen que no está saliendo con nadie. Ella misma en esta entrevista dijo que no está saliendo con nadie, que no tiene apuro, que está soltera. Pero que está abierta a encontrar el nuevo, nuevamente el amor, Lore. Genera tendencia y también inspira a mujeres de su edad o de otra edad, ¿no? Obvio, además se la ve espléndida. Ya la vimos a cara lavada, está bárbara. Sí, bueno, Ventura me pregunta sin Photoshop. Siempre esa pregunta. No, no. Siempre esa pregunta. No, no. Que tenga Photoshop. No, no, no. Está muy natural, se la ve muy bien. Y como te decía, Ventura está abierta a encontrar el amor, ¿eh? A los dos, les digo. A Guille Lobo y a Ventura. Si ustedes quieren, se pueden tomar un avión. No puedo. No, no pueden, no pueden. Soy un hombre casado. Bueno, ella es honesta y dice que igual no tiene tiempo para dedicarle a un novio. Así que no tiene tiempo para vos, Guille. No tiene tiempo. Si tenías intenciones. Se pierde ir a la cancha de River, por ejemplo. Mirá. Se pierde ir con Lobo a la cancha de River. Jennifer, acá te ofrecen llevarte a la cancha de River. Sí, sí. Mirá cómo se ríe Jennifer Anistos en su casa. Me duele tu risa. No, pero digo, ofrécele. ¿Cómo la seducerías a una mujer así? Mirá, Ventura, se le escapan los ojitos. Lo que no podemos hacer es despegar a Ventura de los monitores. No para, no para. Mirá, ella trata de no buscar el amor, otra de las cosas que dijo, que cuando llegue será bienvenido. Así que ella está ahí abierta a la llegada del amor. Recordemos que estuvo casada con Brad Pitt desde el año 2000 al 2005. Sí. Y bueno, y después tuvo otra pareja, después se separó, pero en el último tiempo se estuvieron cruzando mucho con Brad Pitt. Así que me parece que hay un cruce ahí. ¿Cómo va a festejar usted los 50? Después de 50. Bueno.